Muy bien, pues como uno de los objetivos y prioridades que tiene la Universidad Autónoma de Nayarit es fomentar el arte y la cultura en los universitarios y por supuesto es uno de los objetivos de la visita de este cónsul en la universidad. ¿Nos puede decir o hablar un poco más acerca de esta banda Alba Ed, qué interpreta y qué es lo que viene a brindar a los universitarios con su visita? Rogelio, tenemos la oportunidad hoy para conocer las estrellas de música a Escocia. Alba Ed es un grupo que reinterpreta la música tradicional de los Estados Unidos, de Nueva Escocia, de Isla Cape Breton y de países antiguos de Europa como Irlanda y Francia del Occidente. También ellos hacen una mezcla de otros elementos, otro tipo de música como Jazz y R&B o también con sonidos de otras formas de música como de Metal también. Para nosotros es la oportunidad para compartir, hacer un intercambio de influencias culturales. Muy bien, por supuesto ese intercambio, cómo es que inicia, cómo es el trabajo de colaboración que tiene este cónsul con la Universidad Autónoma de Nayarit. Gracias a la Universidad Autónoma de Nayarit, tenemos la oportunidad para tocar con los músicos indígenas hoy en día, de huicholes y de coras. Para hacer un intercambio, cuáles son los puntos de conexión entre la forma de música típica de los Estados Unidos y la forma típica de este estado. Muy bien, un enriquecimiento cultural de ambas partes que se va a proyectar con esta participación. Así es, es un enriquecimiento de todos y por este programa tenemos la oportunidad para fortalecer las conexiones entre la gente de los Estados Unidos y el pueblo así en Nayarit. Muy bien, ¿qué otras actividades a desarrollar están dentro de este programa cultural? Siempre con este grupo, ellos van a tocar con un taller de los indígenas, también ellos van a presentar un concierto de su música propia, que ellos tocan en todos los venues de Nueva York y de Boston y en otras ciudades grandes de los Estados Unidos. Muy bien, ¿algo más que le gustaría agregar? ¿Cuál es su expectativa? ¿Cómo es que ve a la Universidad Autónoma de Nayarit? ¿Y para usted, de qué manera está trabajando la Universidad en esta parte social? Bueno, en nombre del consulado y la consul general Susan de Beta, la Universidad es nuestro mejor socio en el estado de Nayarit. Y tenemos muchos proyectos de corto y largo plazo para fomentar intercambios educativos y también enlaces culturales. Muy bien, lo más importante, el fomento del intercambio académico y cultural, que se trabaja en la Universidad Autónoma de Nayarit. Le agradezco mucho por su visita, bienvenido a la Universidad Autónoma de Nayarit y por supuesto esperamos que estos trabajos se vean en beneficio para poner muy en alto nuestra alma mater. Muchas gracias. ¿Algo más que le gustaría agregar? Gracias a ti Rogelio y la Universidad del Rector también. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, eso yo los invito a un breve corte informativo universitario. Esta ha sido la sección de entrevista. Continúen con nosotros. ¡Apagada! ¡Gracias!